¡Suscríbete! ¿Fuiste a terapia hoy? Yo no voy más a terapia. ¿Se te ocurrió algo? Parece que hay una fiesta de egresados y podemos entrar. ¿Dónde? Un boliche. ¿Te gusta? Sí. Sí, forro. No, no te conozco, ¿eh? Espera, espera, espera. ¿Tómate? No me voy. ¡Tómate! ¡Cógeme! ¡Por favor! ¡Tómatela! ¡Táñela! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chiquito, porque te mato, ¿sí? La vas a coger y después nosotras nos vamos. Vos sos lo peor que le puede pasar a una madre. ¡Lo peor! Mi hijo es mío y va a vivir conmigo en mi casa. ¿Tu hijo? Es también nuestro hijo. ¿Se quieren quedar con el bebé? ¿Vos pensás que esto lo puede tener trabado a él? さん, por favor.